Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición de Hay que Ver. ¡Aplausos! ¡El tape! Muy bien. ¡El tape es muy bueno! Que se extiende el aplauso para Lizardo Ponce, que está invitado. ¡Bienvenido! Bienvenido, Lizardo. Enseguida va a estar con nosotros Fedeval, porque no solo ayer, el otro día te decía Fernanda Iglesias, que le han pagado a Fedeval, sino que tenemos el monto exacto que cobra Fedeval por cada vez que sale esta chica al aire con él. ¡Vos me estás cargando! Es lo que él cobró para ir a hacer esta presencia en Uruguay y el combo de conocí a una chica... Ah, tenés la cifra y todo. Exacto. Ah, le hicieron un combo, pero esto vale más que una presencia. Sí, hice un curso rapidísimo de uruguayo para hablar con toda esta gente, hablé con muchos uruguayos, a los cuales esto no les sorprende para nada, les parece algo re natural. ¿Por qué? ¿De ella o de cualquier personalidad uruguaya? No, de ella supongo. No, bueno, ella ya tiene un antecedente, ya lo intentó hacer con otro argentino. ¡Ahora lo vas a contar todo! ¡No! Porque ha inventado, muchos romances ha inventado esta chica. Ella junto con su manager, como que hacen esto, traen, llevan a alguien de Argentina, bastante famoso, le pagan muy bien, le pagan muy bien. ¿Les pasan mi número? Pero pará, no, pero un minuto, ¿pero durmieron juntos de verdad? ¿Tuvieron relaciones? Bueno, el tema es, él trabaja con varias modelos, no solo con Mel, y bueno, los presentan, si hay onda, hay onda, y se arma esta cosa de... Es un Roberto Balán. Yo voy para allá, cobro por esto, y vos estás conmigo, te hacés famosa en la Argentina, y quizás, en este caso, llegás al Bailando, y yo me aseguro también presencias al futuro en Uruguay. Además, por ahí como pareja, los dos yendo un boliche, si son una pareja mediática, entre los dos también se potencia lo que le pasaba a Pampita, salvando las diferencias, no con Pico Mónaco. Pero eran parejas de verdad ellos. Pero Fer, a describirle a algún uruguayo si de verdad durmieron, porque eso es distinto. Claro, porque distinto es decirle, le pago un chico para que me suba una historia a Instagram, y otra cosa, le pago un chico, pero además duermo con él. Vos querés ver el video, vos viste todos los videos, vos querés ver este video. Eso ya es prostitución. Si se paga para estar, se es prostitución. Yo iba a decir taxi voy, pero me pareció claro. Ya es prostitución, pagando para... Una cosa es hacer la pantomima y otra cosa es... Es raro. Pero hay videos de todo el fin de semana y vos querés ese momento. Quiero saber, ya que es toda una mentira, pero hubo algo que es verdad. Acá lo único que no tiene retorno es si tuviste... No, pará, ahí es como una cajita feliz que vos vas incluyendo cosas. Un combo, un combo. Vas incluyendo cositas adentro. Hay otra cosa más. Dice que él le saca una foto de la campera con esa... Sí. Bueno, esa chica es su vestuarista, la va a vestir ahora cuando la chica venga para Buenos Aires. O sea, está todo incluido. ¿Que la chica no era ella, la de la espalda? No, sí. Ah, era ella. La ropa esta, estas campeonas las hace una chica. A todos un chismo. Es la vestuarista. A todos un chismo. Sí, todo un chismo. No, pero sabés, quizás que la revista tiene esto de que vas... ¿Viste como los contratos que tenés premios plus? Es decir, bueno, si yo voy bailando, es tanto más. Si salgo en la etapa de, no sé, tal revista, tanto más. Y Fernanda Iglesias tiene el nombre, claro, puede ser, pero el nombre de la persona que grabó este video. Claro. Que lo hemos visto hace poquito acá en la pantalla. Sí, sí, tenemos la persona. Habló todo el día con Uruguay. Ya habla, te habla así en tabo. No hay ninguna huésped del hotel, ninguna chica encapuchada detrás de unos matorrales. No, chicos, no fue así. Esto fue todo armado y el video lo grabó un chico que se llama... No, después lo vamos a decir. Después lo vamos a decir. No, 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 diga todavía. No, después lo vamos a decir, después lo vamos a decir. Es más, lo vimos en nuestra pantalla durante esta semana. Si repasás, estuvimos hablando con él esta semana. Enseguida entonces Fedeval y ya directamente le sacamos la careta, no nos va a poder mentir. Creemos que va a reconocer, sí, chicos. ¿Me pagaron? No lo van a reconocer. Por lo que está yo, si fuese Fedeval, digo, chicos, la verdad tiene razón. Es un papelón, sí. Me pagaron. ¿Por qué es un papelón? Es porque ya habló de magia, de que nos enamoraron. No, vamos a ver qué pagar. Es un papelón, qué sé yo. Yo tengo que chivear algo. Y yo no sé si después eso que chiveó un tipo le pasa. Yo estoy chiveando algo, me pagan para chivear. Le pagaron para chivear a la chica. Es como lo dijo Ángel Debrito, es un PNT. Es un PNT. Bueno, pero podés chivear a la chica para sin necesidad de hacer de verdad. ¿Pero Bianca sabrá que es un chivo? ¿O de verdad que o ella está de verdad lastimada? Ah, le vamos a preguntar todo a Fedeval. Claro, porque encima estamos hablando de ella como un producto, si no, ¿entendés? Porque vos promocionás un jugo y te tomás el jugo. Bueno. Acá promocionás a la chica, ¿entendés? Disculpame, disculpame. Vos creés que... Lo hablo en serio. ¿Vos creés que vos no sos un producto? Claro. Todos somos un producto. Todos somos un producto. Sí, obvio. Por eso somos una empericita. Bueno, está bien, pero sí, es verdad. Bueno, sí. Yo te digo la verdad, si le pagaron a Fedeval para hacer eso, me pongo de pie, lo aplaudo, lo felicito. Y le pido yo la semana que viene. Porque no es ilegal, nada lo que... No. No es ilegal. La mentira. Y lo que le pagaron... Mirá a Mujer Bonita, después se enamoraron. Lo que le pagaron... No va a pasar eso. No es una película. Viene cuando le pague. Lo que le pagaron me lo gasté yo en dos semanas en Nueva York. Le pagaron bastante bien. ¿En dólares? Sí. Bueno, después nos vamos... Bueno, atención. En instantes, Fedeval en nuestro móvil cuenta toda la verdad. Y ahora sí nos vamos a la fía porque está Martín. ¿Con quién estás, Martín? A ver, una diosa. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Una diosa siempre impecable. Para mí, la más linda por lejos de este año en Showmatch, Flirtorrente. Que yo la quiero muchísimo y creo que ustedes también. Como siempre, bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bienvenida. ¿Qué confesión de Martín? La más linda lejos le mandó, ¿eh? Sí, sí. Y la tiene bien cerca. Lejos, ¿eh? Perdón, Saraseño. Sará, Saraseño, como le dicen, pero perdón. ¿Saraseño? De todas formas, no me lo dice solo a mí. Sí, sí. Al novio Nacho, que es un partener. Sí, te juro que sí, Flore. Te lo dijo solo vos. Todo el año nunca lo dijo. Por eso me llamó la atención que se la juega así. ¿Cómo que no? Es que está soltero ahora. Yo no lo paro de escuchar por todos lados. ¿Está soltero, Martín? Sí. Y sin apuro. Qué peligro, Martín soltero. Soltero. Qué peligro, Martín soltero. Bueno, antes que nada, Flor, quiero preguntarte, porque nos enteramos que tu mamá estuvo internada, que tuvo un pequeño problema de salud. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo está? ¿Qué nos podés contar de ella? Por suerte, ahora está mucho mejor, pero bueno, la verdad es que fue grave. Nos asustamos mucho. Estuvo casi 10 días internada entre todo y fue muy fuerte. La verdad es que la pasamos mal. ¿Puedes contar, Flor, qué fue claramente lo que tuvo para estar tantos días internada? No sabían qué bacteria tenía. ¿Qué fue lo que tuvo? Ella tuvo una infección y la infección empezó a avanzar y le llegó a la sangre y ese fue el tema, que cuando una bacteria entra en la sangre hay que descubrir qué bacteria es para poder atacarla. Para saber qué medicamento darle. Entonces le dieron como un remedio genérico en primera instancia. Exacto, le dieron como un medicamento genérico, pero descubrieron que justo la bacteria que ella tenía era una bacteria muy fuerte y que tenían que atacarla con un medicamento muy fuerte. Ese medicamento no lo tenían. Entonces fue como retrasando todo hasta que le dieron con la tecla, pero el tema era que tuvo durante casi 5 días fiebre. Y que además no sabe, nadie te puede decir nada. Para acompañarla y estar con ella. Bueno, ella dijo que casi me muero. Y el miedo que uno siente, ¿no? Porque es que sí, porque el médico el día antes de irse nos dijo que había estado muy grave y que una persona en su estado, o sea, una persona que no sea saludable como ella, podría haber sido mucho más peligrosa. El tema de la bacteria en la sangre es que empieza a girar por el cuerpo y se te puede alojar, claro, en cualquier órgano vital. Y si no llegas a tiempo con el antibiótico, no te da tiempo. Es un poco lo que le pasó a su parámetro, a Cebalmada, ¿te acordás? Que tenía una bacteria, no le podían encontrar la bacteria, no le podían encontrar la bacteria hasta que por suerte se la encontraron, pero también estuvo en terapia intensiva unos días, que por suerte ahora ya está bien. Y qué pánico para todos ellos además, ¿no? Porque no encuentran la solución, ¿no? Sí, es que mamá estuvo en terapia intensiva dos días y después ya la pasaron a una habitación normal, pero fue muy fuerte porque uno entra pensando que es una fiebre y nada más y de pronto la fiebre no se va. Y no sé, particularmente lo que me sucede es que tema hospitales y todas esas cosas, no sé, es lógico que me lleve a un lugar muy cercano, que es mi abuela, y a todos en algún punto también, ¿no? Entonces nos asustó mucho toda la situación porque no la veíamos nada bien. Flor, esto coincidió medio con la época en que hiciste el homenaje, ¿no? ¿Cómo? Coincidió con la época en que bailaste el homenaje, ¿no? O que tuviste que ir a Showmatch y a estar bien. Sí, esto fue justo, es que sí, claro, fue justo después de lo de Susana, que yo la acompañé porque ella se sentía mal. Claro. Ella me llamó y me dijo, Flor, me siento mal, tengo fiebre, no quiero ir sola, entonces yo la acompañé en el programa de Susana, después la llevé a su casa y al otro día ella fue al hospital porque se iba con fiebre y la internaron. Que nosotros hablamos con vos y contaste esto de que vos querías hacerle el homenaje a tu mamá y no se pudo, ya estaba internada ella, ¿no? Estabas como medio careteándola también. Ella ya estaba internada. En un punto ya estabas como preocupada por eso y a la vez... Y bueno, porque es muy personal, sí, obvio, es la vida, hay que seguir y cuando uno enfrenta estas cosas hay que manejarlo con mucha cautela y ser cuidadoso y respetuoso y todos hicimos silencio. De hecho, gente de la familia nos enteró, o sea, lo sabíamos nosotros, mi hermano, Fabián, yo, mi prima y mi tío, que éramos los que rotábamos en el hospital, como dormíamos un día uno, otro día otro y nosotros nos levantábamos, mi hermano se levantaba e iba a grabar, yo me levantaba y iba a ensayar y así. Sí, pero bueno, acompañando y porque también eso es personal y... Decís que llegó a estar dos días en terapia intensiva. Ella siempre estuvo consciente, siempre le contaron los riesgos que tenía, le ocultaron un poco. ¿Cómo era? ¿Ella siempre estaba al tanto o hubo un momento en el que empezó a empeorar? Porque Seba Almada hubo un momento que ya, ¿no? Lo durmieron, hubo que sacarle el hígado. O sea, hubo un momento que ya Seba ni se enteró de lo que estaba pasando. ¿Tu mamá siempre estuvo consciente? No, 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 ella nunca, siempre estuvo consciente, pero muy dolorida y muy débil. Eso, eso era. Como muy dolorida y muy débil. Y ahora está bien, tiene que hacer algún tratamiento, tiene que seguir con algún antibiótico, algo. Sí, ella, nada, ahora va a estar, está en su casa y tiene que ser, hace internación domiciliaria porque el medicamento solo puede ser por vena, entonces durante siete días más tienen que pasarle el medicamento por vena. Claro. Con una enfermera que la venga a asistir y, bueno, acá acompañándola. ¿Y de ánimo? Pero está bien y cada vez va a estar mejor. ¿De ánimo? Porque, digo, todas estas cosas te hacen pensar en cosas feas. No, no en cosas feas, en replanteante un montón de cosas de la vida. Bueno, también, claro. Que no hay que guardarse nada porque todo lo que uno guarda genera enfermedad. Claro, y se sabe por qué la bacteria, que vos que lo relacionás con algo emocional. Con lo que uno acumula durante toda la vida, con eso lo relaciono. Bueno, yo la escuché. Con las cosas que no resuelve. La escuché a tu mamá justamente, que vos hablás de cosas que no resuelve, y ella en una nota linkeaba esto con lo que está pasando con Adrián, con esto del juicio de divorcio y todo este despelote. ¿Puede ser que eso le baje las defensas y a lo mejor haya repercutido en su salud? No, yo no creo que es el juicio, yo creo que son los años. ¿Los años que lleva este juicio? Sí, la espera. No, los años que lleva todas las situaciones vividas. Claro. Ah, ah, ah. No solo esto, un montón de cosas. Ah. Yo, pero, firmo donde sea que todos nos enfermamos por las cosas que nos suceden. Cuando uno está triste, se enferma. Cuando uno le pasan cosas internamente, le bajan las defensas y se enferma. Es lógico. Sí, sí, sí. Por eso hay que hablar y hay que decir todo lo que a uno le pasa, siempre con respeto y siendo sincero. Y hablando de respeto, ¿cómo está con ese tema con Adrián? Ella dio un comunicado, Adrián dio un comunicado diciendo que no le debe absolutamente nada. ¿Qué sabes? ¿Qué nos podés contar de eso? Yo no puedo hablar de nada porque esto es un juicio y además es de familia. Y es un tema muy delicado. Claro. Pero todos, ustedes, nosotros, todos sabemos cómo son las cosas de verdad. Y, bueno, esperemos que la justicia cumpla. No, yo no la sé, te soy sincero. Te juro que no la sé. No, no, no. Bueno, no lo digo por vos específicamente. No, no, pero más o menos se sabe en el ambiente, ¿no? Ahora... No, la parte económica no la sé, los arreglos que han hecho. Yo traigo la parte económica, que es lo que está haciendo más hincapié. No, 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 no hay arreglos. Ahora, ¿cómo no hay arreglos? No, 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 es un juicio por lo que le corresponde a ella. O sea, ella nunca lo hizo y lo hace ahora, cuando se creyó lo suficientemente fuerte para hacerlo. Pero ese juicio... En la cabeza de mi hermano, en mi cabeza, la familia, todo. Lo que pasa es que como pasó tanto tiempo, no me acuerdo ya en qué año... Catorce años, ¿no? Catorce años. Yo, por lo menos yo, ¿eh? No, no quiero... Pensé que ya estaba solucionado, que incluso ella me había cobrado su parte. Supusimos que se habían arreglado perfecto el tema económico, ¿no? Incluso hay una firma, digo, ¿por qué sale de nuevo esto a la luz? ¿Porque quedó algo pendiente? ¿Porque algo que cuando lo firmó no le cerró? ¿Qué fue lo que pasó? Porque realmente cuando firmaste... Porque quedó todo pendiente. Todo. Es decir, nunca se hizo la división. No. ¿Cómo nunca se hizo la división? ¿Pero ella no cobró un porcentaje por polca? Ah, mira. O sea que no se hizo. No es que se hizo mal, sino que no se hizo. Hubo muchas cosas que se hicieron mal, pero yo no puedo hablar porque realmente... Está bien, Flor, no vamos a acordar. No, 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 te tenía que preguntar porque... Para que entendemos que tenías que preguntarte para saber... No, obvio, yo voy a contestar lo que me corresponda y lo que yo puedo decir y siempre respetando a mi mamá y a mi familia y cuidando, que es lo único importante, porque después se dicen muchas boludeces. Entonces es muy difícil porque empiezan a decir que, bueno, si lo sacas en la televisión... No es que se saca en la televisión, es que uno lucha en silencio por muchos años y llega un momento que cuando ya no puede abordar más una situación, tiene que sacarla a la luz. Igual tu mamá últimamente... Porque cuando uno pone luz en un lugar es cuando se puede resolver. Tuvo, Flor, un montón de cosas que antes era como más... Y ahora va al frente tu mamá, pero cualquier cosa, ¿no? Si tiene que discutir con alguien, te lo dice de frente. Sí, sí, sí. Ha contado, se animó a contar una situación horrible que vivió de chica y la pudo contar. Y ponen palabras. Me parece que está bueno lo que le está pasando a ella, ¿no? Está empezando como a acomodar toda su vida, poder hablarlo. Totalmente. Sí, me parece que ella es muy clara cuando habla. Sí. No, nosotros hablamos a colación de lo que hablamos de la enfermedad. Vos me decías que esto le puedo haber agarrado por todo lo que fue acumulando, entonces la pregunta era obligada, tenía que preguntar si estabas refiriéndote a eso. Pero obviamente, bueno, no tenés nada que ver, era simplemente preguntarte a ver si como hija vos sentías eso o te habías presado eso, nada más. Sí, Lizardo. No, quería preguntarle por ella más que nada. No, no, ella no me expresó nada y ella lo vive... Perdón, sí, sí, seguí vos, ahora sí, Liz. Perdón, Flor. Flor, estás igual a tu mamá. Está igual. No, no sé, perdón, no escuché. No, 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 que sigas vos, pero confundí, te dije a la Celi en vez de Flor. Pero seguí, seguí vos. Estás igual. Estás igual. No, 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 que ella no es que dice que le pasa esto, o sea, no sé si registra que le pasa eso. Yo creo, o sea, lo vi en todas las personas de mi familia, a partir, o sea, cada persona que sufrió algo en particular y no resolvió y después le pegó en algún lado. Claro, perfecto. Flor. Eso pega, eso queda. ¿Vos, Flor, qué sentiste cuando le diste el comunicado y las palabras de Adrián? ¿Cómo lo viviste vos? No, prefiero rezar, prefiero mantenerme en silencio, porque prefiero mantenerme en silencio. Perfecto. Flor, y en este, en este... La verdad. En esta onda de contar todo y no guardarse nada, ¿nos podés contar...? No, no es una onda de contar todo, es luchar por lo que te corresponde, no es contar todo. No, vos dijiste que está bueno... Ventilar tu vida, simplemente ir... Dijiste que está bueno sacar las cosas afuera y contarlas, por eso te estoy diciendo, no te estoy chicaneando ni nada. En realidad te quería preguntar por tu romance con el bailarín. Nada que ver. O sea, pasamos a... No, no tengo un romance. No, yo qué sé, nada, fluyo. Nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y es eso, no hay mucho más. Te hace bien. Pero decímelo con una sonrisa, lo decís con una amargura, decímelo con una sonrisa. Sí, la verdad, no, bueno, es que estamos hablando de otra cosa y de pronto saltamos a otra cosa y sabés que a mí me queda en el cuerpo todo lo que estoy hablando porque esto no es nuevo para mí. No, 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 tengo la data de otras cosas porque escucho mucho también y soy una persona y mi familia es la que está sufriendo. Entonces, o sea, es muy difícil separar. Cuando me dicen algo a mí no me importa, pero cuando hablan de mi familia me toca en otro lugar. ¿Pero qué escuchaste que te molestó, Flor? Entonces me quedo ahí como recalculada. Hubo un montón de cosas, pero no voy a... No, no, no de hoy, o sea, de estos últimos días. Ah, no, no de nuestra parte, digo. Me lleva a lugares que no me caben. No, 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 pero bueno, uno remueve y habla cosas que no están buenas y que no son lindas. Por eso, Flor, como nos dimos cuenta de tu incomodidad, por eso Fer fue para otro lado. Claro, quería cambiar de tema. Fue para el lado de tu romance, porque sabemos que te está incomodando, por eso fuimos para el lado del romance. Y por eso te jodía con... Decía con una sonrisa que estamos hablando de amor, pero entiendo la explicación que me está dando, que te quedaste con lo anterior que evidentemente no te hace bien. Me parece que en Flor, más allá de una incomodidad, es un dolor enorme, bronca, impotencia. Su familia. Se le mezclan un montón de cosas y vos te cargaste, además hay una realidad, aquel divorcio vos también tomaste mucho partido y hubo un montón de cosas que te cargaste al hombro, me parece vos como hija. Entonces, no te es cualquier cosa hablar de esto. No, no me es ajeno, nada de lo que charlamos no lo conozco, todo lo viví, hice todo. A mí nadie me contó nada, yo estaba ahí y yo ya era grande. Entonces, cuando escucho cosas que no son verdad, me duele. Igual, tranquila, Flor, que la verdad, digamos, siempre se sabe, las cosas se terminan acomodando. Gracias a Dios no estamos hablando ni de una tragedia, ni de la muerte de nadie que no tiene arreglo. Lo único que no tiene arreglo es la muerte, desgraciadamente. Esto se va a acomodar, pero confía que se va a acomodar. Sí, perdón, pero la verdad es que es un tema que para mí es... Yo lo sé, se te nota y te duele y yo sé que has crecido con este dolor y la verdad te lo cargaste al hombro y me consta. Entonces, sí, sí, sé que es personal también. Por eso, Flor, hagamos una cosa, porque es evidente que no la estás pasando bien, se te nota en la cara, estás a volver a la lágrima y no queremos exponerte a eso. Así que, si querés, cortemos el móvil acá, porque no es la intención de que la pases mal. Dale, dale, tranquila. Dale, gracias, gracias por el móvil. Te queremos un montón. Saquemos al aire porque la estás pasando mal. Un aplauso enorme. Chao, Martín, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, nos vemos, nos vemos. No, no tiene sentido. Yo dije, bueno, vamos por otro lado, pero... No, estuviste genial. La primera vez en el año que estuviste genial. Pero me sacó río. Quiso algo bueno, o sea, quiso ser buena. Sí, pero por eso, la verdad que la veíamos... No le sale, pobre, cuando le sale. No, ella estaba cargada, evidentemente, ella, yo no lo percibí así. No, pero por eso, teníamos muchas cosas para preguntarle. El romance hubiese sido interesante, pero la verdad estaba al borde de las lágrimas. Chicos, es un tema que a ella le duele un montón y ella tenía una, digamos, tenía una gran relación familiar, ella perdió en el medio un montón también, hubo mucho dolor en el medio, o sea, no... Y ella habla de muchos años y en esos años fueron cuando ella estuvo creciendo y como dice ahí, nadie se lo contó, ella lo vivió también, entonces me parece que también hablar de todo esto le debe pensar en esos momentos. Y además que la madre estuvo internada en terapia intensiva, este cuando decís, no, 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 ya que mi mamá caiga en terapia intensiva, no lo voy a hacer. ¿Cuál es el precio también? Y aparte lo dijo el chico al borde de la muerte. Sí, por eso, capaz esto de que ella ahora empiece a exteriorizar lo que le pasa tiene que ver con que los chicos son más grandes también, ¿no? Puede ser. A veces cuando tus hijos son más grandes, sobre todo, Toto, que es el hijo de los dos. No, y me parece que Araceli se animó a hablar, entonces ahí habilitó algo de poder, ¿no?, hablar todos, porque como dijo, esto lo vivimos desde el día que empezó, pero en silencio, sin que nadie se entere. Sí, sí, siempre. Bueno, ahora seguimos, ¿eh? Enseguida a Fedeval le vamos a sacar la máscara, ya se la sacamos la careta, ya sabemos que cobra, tenemos el monto, ya está. Pero qué tiene la factura Fedeval, cobre por... La factura no, esto es el grone, la ficha tendría que estar intercediendo en esto. Yo lo que le voy a preguntar a Fede es si hubo de verdad o si es solamente, ¿no? O hay que consumir el producto. Hay que consumir el producto. Hay que consumir el producto o no. Sí, vos pagame, pero quiero testear a veces también en buen estado, claro. Está el Chato Prada, yo le tengo que preguntar, para mí tiene que saber qué ha venido el Chato Prada. ¡Venga, venga, venga! Sí, ahora me gusta, nos gusta que vengas. ¡Está muy canchero! ¡Cómo, qué pesado! Porque vos venís días que pasan muchas cosas. ¡Claro, vení, Chato! ¡Está muy lindo, Chato Prada! ¡Pensá con Prada, señores, aplaudo! ¡Exacto! ¡Pensá con Prada! ¿Cuándo vas a invitar una sábado a tu casa? La semana que viene. La semana que viene. ¡Es mentira, es mentira! Debe que se mudó lo que vamos a escuchar. Incomprobar. Yo conocí todas tus sedes, sede Palpa, sede... Esta no la conozco. Todas tus sedes, ex, creí que iba a decir. Digo, tanto es ubicado por... No, sede, sede, sede. Sede Palpa fue complicado. Sede Palpa fue complicado. ¿Qué de los cordobeses? ¿Qué de los cordobeses? ¡Hitú! Eh, la va a esconder. Bueno, no importa. Escuchame. Chicos. Se bajó, Paula, lo hemos dicho ayer en primicia. Sí, sí. ¿Está bien, abuelo? Sí, sí, sí. Yo te quiero preguntar, ¿quién va a reemplazar a Paula Chávez? Que en realidad es a Julieta Prandi, porque Julieta Prandi pasa al lugar de Paula. Julieta Prandi, claro, va al lugar de Paula y estamos ahí viendo entre... No, no lo vamos a decir hoy. Ay, ¿por qué? No, tiene que firmar. No, tiene que firmar y tiene que pasar el fin de semana. Y vos decís que va a salir corriendo antes de firmar, dale. No, no, pero hasta que no se firme no se dice, claro. Lo vamos a decir el lunes, acá en exclusivo. Ah, pero hay dos en danza. Está en el bailando. Hay dos o tres. ¿Dos o tres? Qué presión. Pero pará, ¿va a quedar una sola de esas dos o tres? Una sola, una sola. ¿Las tres están en el bailando? Las tres son actrices. Claro. ¿Y de qué depende? Espera, ¿pero las tres están en el bailando ahora? Una sola. Ah, una sola. Ah, una sola. ¿Qué depende? ¿La más barata vas a decir? No, no, no. No, no, no. ¿A la que te pida menos porcentaje? No, no, porque nosotros nos juntamos, la OPS se junta, evaluamos, debatimos, con el director, con Carlitos Olivieri, muy importante. Carlitos, que le damos un beso. Pedro Alfonso. Exacto. Y, perá, y vamos a hablar del caso. El lunes, el lunes vengo acá. ¿Paula? Sí, hoy lo dio, Ángel Lebrito lo dio como cierto. Lo dio como cierto. No tengo la menor idea, no lo vi. Con todo cariño, me parece que esa noticia la tienen que dar las protagonistas. Me parece, ¿eh? Digo, si la tenés, yo le... Pero es periodista ante todo, ahí es donde hablábamos, ¿eh? El periodismo. Son cosas que hay que respetar justamente la decisión de la persona que es involucrada. Me parece, ¿eh? Voy a hacer... Si tenés una enfermedad, yo tengo la noticia, la voy a decir... Pero un embarazo es una linda noticia. No importa, pero a lo mejor no se quiere enterar, no quiere decirlo. No, claro. No, eso hay que respetar esas cosas, para mí son muy personales. Son cosas que hasta que no le diga la protagonista, por eso ponemos en potencial nosotros. No, no, Paula en el comunicado pidió unos días para explicarlo, así que bueno, vamos a esperar eso. Por eso. Bueno, ¿nos vas a decir entonces? ¿Me llamás mañana cuando esté? El lunes. Que lo diga ahora. ¿Cuándo firmas? ¿A qué hora firmas? ¿El lunes? A la mañana, seguro. El lunes a la mañana. ¿Y qué van a hacer tarde? No a la mañana, no, tipo 3, 4 de la tarde. Ah, bueno, hacemos móvil. Hacemos móvil. A la salida de la reunión. Perfecto. Gracias, chau. Gracias, ¿eh? El chato, el chato, el chato, el chato, el chato, el chato, bienvenido, bienvenido. Bueno, señores, tenemos en el móvil a la persona que vamos a desenmascarar. En realidad ya dimos todos los datos, nos falta la factura, que no la tenemos, hay que ver si hizo factura electrónica, pero lo tenemos ahí en el móvil y es obvio, ponchámelo, por favor, quiero ver, porque es obvio, ya lo sabemos, qué ha cobrado él por aparentar ser el novio. No, por como intercambios de mostrarse juntos. Lo cual yo, si es así, si me dices, sí, la verdad, cobré, yo me pongo de pie, aplauso, me saco la camisa, revoleo, porque es impresionante la unidad de negocios que ha formado ya. Sí, de verdad, cobré, yo le preguntaría, ¿entonces durmieron o no durmieron de verdad juntos? Cada uno va a lo suyo, vos vas al dinero, yo voy al sexo. Qué bárbaro. Yo voy al amor. Martín, buenas tardes, ya es tu estudio, Martín, es el estudio Salwe. Sí, olvídate, es el Jardín Salwe. Bueno, ya está, te dijo todo, José, ahora tenés que responder, me parece. La pregunta fue clara, contumente y muy precisa. Bienvenido, bienvenido. Aguante River. Aguante River. Aguante River, acá estoy, no tengo mucho tiempo porque tengo Aguante River. Aguante River, muy bien. Y Uruguay. No tengo mucho tiempo porque estoy por poner las puestas de luces del folclore, así que estamos mucho trabajando acá. Se trabaja siempre en la corte. No, rapito, hacemos, ¿cuánto cobraste? Rapito, rapito, ¿cuánto cobraste por ser la novia de...? Va, el novia. El novia. Estás loco, pero para, vos estás loco, pero ¿qué sería? Soy como una película esa, gigoló por accidente, que las mujeres vienen... No, no, lo que dice Sal lo explicó mejor, que el representante de ella te ofreció como una especie de combo, ¿no es cierto? Como, bueno, yo ya lo llevé, hace presentaciones y si encima, bueno, hacen como una mini pymes, ¿entendés qué? Si encima suben videos, eso puede estar bien. Sí, está, digo, podría ser, podría pasar, pero la verdad que hoy tengo otros ingresos de plata que me sirven más y que me sienten mucho más cómodos. Yo sentiría que estoy robando eso. No, 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 es un trabajo. No, es un trabajo, es un trabajo. El bailando es un lindo laburo. Robo, robo es hacer el dishoque cuando no se le ponen música, eso es un robo. Pero esto está bien. Uy, está picante, amigo. Uy, ya está de desbarranco hoy. No te salvas ahí después, está de desbarrancado. Está peor que Aníbal Pachano. Pero usted se entiende. Usted se entiende a lo que me refiero. Digo, hay laburos que, ¿cómo voy a hacer eso? Claramente, esa información no es real. Claramente a mí se me pagó por un viaje, por ir a un boliche, por participar en una fiesta de un boliche que hacía una gran noche de sábado. Y terminaba ahí el negocio, digo, yo tenía mi buque de vuelta el domingo a la mañana. ¿Y qué te ofrecieron para quedarme? Fue el vuelto. No, el tema es terminaba ahí, pero... Fue un tipo que me gusta quedarme y sentir las cosas, nada más. Claro. Farón Iglesias, por favor, que vos hablaste con la gente de Uruguay. Repárate este momento. Habló con Uruguay todo el día, Fer. Habló tanto con Uruguay que te va a decir vos. Ahora te va a decir vos. Está, está y a sus órdenes. Qué lindo Uruguay. Fede ya me escribió, me dijo, ¿cómo vos pensás que yo puedo hacer esto? No, en realidad, yo a mí ya no me extraña nada, primero y principal. José lo haría chocho de la vida, pero no se lo ofrecen. ¿Le pasás mi número? Yo no tengo ningún problema. Te filma tu esposa de la otra mesa. No, lo que me dicen los chicos con los que hablé de Uruguay, que están en esta movida, que trabajan incluso con este representante, es que es bastante común que lleven artistas de Argentina, hay modelos con las que él trabaja y que, bueno, que se arma como una cosa así medio de un romance armado para que la chica sea un poco más conocida y vos, no sé, saques alguna tajada que puede ser darle celos a una exnovia. Algo así me explicaron. La carita. No, Fer, no. La verdad que no. No estoy para este juego, realmente. Me encanta que crean lo que quieran porque se arma una novela que no es. Fue muchísimo más básico. Fue realmente algo súper como sincero. Tipo, nos vimos, nos miramos un poquito más y dijimos, ¿ya te gusta? Sí, vos también. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? Bueno, dale, vamos a conocernos. Y fuimos a Punta del Este sabiendo que esto podía pasar. No fue buscado. Igual, perdón, los hombres suelen ser un poco más básicos. Vamos a hablar de algo básico. Gracias, es muy amable. ¿No pensaste entonces la posibilidad, perdón, de que ella te esté usando? Pero lo hablo de corazón, porque vos sos un chico que ha ganado un montón de bailando, es muy conocido. ¿No pensaste esa posibilidad? Porque estuvo Bianca ayer y dijo, yo en un año que estuve con él no me mostré en las redes porque lo amé de verdad, porque me cuidé. Y esta chica en un día que está con vos te escrachó en todos lados. ¿No pensaste la posibilidad de que si no fue arreglado, digamos, si vos no sacaste tajada de esto, ella te está exprimiendo un poquito a vos? Porque yo te quiero. Si no te dieron algo, te está... Pero ella no me escrachó en ningún lado, Denise. Ella subió un video donde me dijo, podríamos hacer una notita, porque también hizo una notita chiquita para su blog, para su Instagram. Y ahí digo, eso no es escracharme. Todo lo que sucedió en el show en Punta del Este es lo que siempre pasa cuando voy. Siempre. Siempre digo. Pero por eso no cierra. Por eso no cierra. Por más que esté de novio. Pero vos hablás de que hubo un encantamiento con esta chica, que algo que te gustó. Pero mientras te gustaba esta chica, le escribías a Bianca, por lo que nos contó Bianca ayer en nuestro programa, sentada donde está Caro Morinari, que prácticamente se le ve la bombacha. Lo que pasa, lo que yo hago con mi teléfono y los mensajes que mando, me parece que es algo en el ámbito privado. Realmente a mí no me gusta hablar de cosas que yo hago o no hago, o escribo o no escribo. Pero algunas cosas son privadas y otras no son privadas. Igual no es su vida. Cuando te conviene es privado y cuando no te conviene no es privado. ¿Cómo es esto? Y claro. Y sí. No, a mí convenir no es un tema de conveniencia. Es un tema de que lo que sale, ya está, salió, y lo que no, y puedo intentar guardarlo para mí, porque es íntimo, lo trato de guardar para mí. No, Fede, pero lo contó Bianca ayer acá, eh. Ella lo contó. No es que estamos contando algo que no se sabe. Lo contó ella acá. Yo sé, yo sé. Pero, bueno, por eso mismo lo contó ella. Yo no, 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 no es mi forma de ser contarte los mensajes que me mandó Bianca. Seguís enamorado de Bianca, Fede. Pero pará, pará un poco. No, bueno. Porque ella dice que él le ofreció volver. Está enamorado de Mel. No, dijo que no está enamorado de Mel. Que va a ver qué pasa. Pero con Bianca, ¿seguís enamorado? Un fin de semana nos vimos con Mel. Ah, queremos ver con Mel. Pero no me lo corran, pero Bianca. Hace mucho tiempo estuvimos juntos. ¿Y estás enamorado todavía? No, yo siento cosas muy lindas por Bian, porque es una mujer que terminamos muy bien, y que es una mujer que me cuidó mucho, y yo también a ella. Creo que tuvimos una muy linda relación. No sé, realmente hoy, este... Pero que venga acá, hay que ver. Como vino ayer acá a hablar de todo lo que habló de vos, ¿te sorprendió de Bianca? Que vino a contar cómo fue su relación con vos, si le sorprendía todo eso. Sí, porque la verdad que no me esperaba, no me lo esperaba, pero no me molesta, está bien. Si ella se sintió como en la necesidad de aclarar que hace poco hablábamos, está bien, es un tema de ella. Yo no me gusta hablar de ese tipo de cosas porque no me manejo así, pero no está mal, no está mal ni bien. Fede, 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 tengo una buena noticia, tengo una buena noticia para Fede, tengo una buena noticia, Fede, para vos. Tengo una buena noticia. Ayer, o antes de ayer... No me imagino qué buena noticia puede ser. Es excelente la noticia buena que tengo. Hombre, tuve que hacer. No, no, es excelente. Está embarazada, Mel, te imaginas, no sabes qué decirle, pobre. El otro día, el otro día, Fran de Iglesias contó acá que vos habrías cobrado por esto, y que había un plus, que si ella ayer era el bailando, cobrarías un plus en dólares. El Chato Prada me acaba de confirmar que la semana que viene Mel va a estar en Showmatch. ¡Felicitaciones por este plus! ¡Invitó un asado, Fede! ¡Y plus en dólares! ¡Con el dólar a 67! ¡Qué plus voy a ganar, chicos! Lo que voy a ganar es tal vez llevarla a comer y poder pasar una noche linda en Buenos Aires con ella. ¡Qué mejor! Increíble, gracias, Chato. Gracias a toda la gente. ¡Es verdad, Chato! ¡Vámonos algo a nosotros, una monedita, una limosna! Es verdad, la semana que viene va, me lo está confirmando el Chato ahora. La semana que viene viene Mel acá a la Argentina. ¡Baila folclores! ¿Público para verlo bailar a Fede va de hinchada? Sí, va a estar al costado ahí. Pero esto a Fede no lo sorprende. Si ya viene arengando para que venga bailando desde el otro día. Que le dice a Tinelli, no la vas a traer, no, no la vas a traer. ¿Qué? Están mal actuados, ¿no? Va a ser la apertura de folclore. ¡No somos tontos! Igual ella tenía ganas de venir, tenía cosas que hacer acá también. Y sí, obvio que tenía ganas de visitar. Un par de reuniones y fotos. Eso quedó clarísimo. Ahora, pero a Bianca ayer estaba con el corazón roto, porque ahí seguía así una historia. Levantaba el teléfono para que no aparecieras vos. Seis meses ocultándote y esta chica cinco minutos le aparece. Hay un reality show con vos. Dicho por ella, eh. ¿No te sentís mal por ella? Yo no creo. Lo dijo, eh. No, no, yo no me siento mal y no creo que esté con el corazón roto. Bianca es una mujer que tiene muchas amigas, amigos y la veo realmente bien. Y eso me da tranquilidad también, porque no está bueno cuando terminás con una pareja y la ves mal o extrañándote. Yo creo que Bianca no me extraña. Creo realmente que hizo su vida, como yo también. Y tenemos los mejores recuerdos de cada uno del otro. Sí, pero lo que decía ella es que cuando la viste bien tomando unas cervezas en una quinta, con los amigos, claro. Ahí la escribiste y como que ella retrocedió a 20 casilleros porque, bueno, se ilusionó con volver con vos. Es un montón esto. No sé si se ilusionó o algo, ella no me lo dijo. Yo le hablé en un momento, en un contexto donde le decía, sí, que a veces veía sus historias y la veía bien y que me daba mucha alegría de verla bien y que ojalá algún día la vida tal vez nos pueda dar una oportunidad de conectar como lo hicimos en algún momento. Digo, eso fue un mensaje de mucha paz y armonía y de bueno sex. Bueno, pero una persona que está enamorada, eso le da como esperanzas. Si ella está enamorada, vos le decís eso, un poco la dejás en stand-by en su vida. No, pero no es un tema de esperanzas, es un tema realmente que la veía bien y me da alegría verla bien y yo la quiero mucho. Pero no pensaste en ella cuando... Aún ella diciendo cosas que no comparto ni quiero que se digan al aire, porque me parece que es más del ámbito privado, aún así yo la quiero muchísimo y es una mujer que conmigo se portó increíble y estuvo en momentos difíciles. Pero Fede, ¿no pensaste en ella cuando subió todo este material, estos videos con Mel? Lizardo Ponce, te lo pregunto. Lizardo Ponce. ¿Qué haces Lizardo? No, no, la realidad es que no me pareció que era algo que atentaba hacia ella. Hace dos meses estamos separados. Ella también puede subir lo que quiera, ella tiene sus amistades también y puede subir lo que ella tenga ganas. Tal vez yo lo hago y es un poquito... Tiene un poco más de llegada por estar bailando, por todo lo que sucede. ¿Esa hizo algo así? Sí, conmigo, cuando me vinculo con una chica. Pero más allá de eso no lo hice como una forma de hacerle mal o algo, lo que menos quiero es hacerle mal. Solamente empecé a relajar, que es algo que ella me pedía mucho. Tal vez no lo hice con ella, pero porque justamente con ella yo venía de una relación súper expuesta antes que ella. Entonces muchas veces le decía que realmente quería por lo menos limpiarme un tiempo de no exponer tanto mi vida privada. Cambio de perfil. Fue un poco un año y algo, de hecho no hice el bailando, donde fue ese año entero y este, ponele que hasta de principio de año hasta la hora, hasta la mitad, empecé a relajarme un poco y decir, bueno, ahora ya es momento de también, ¿por qué no puedo subir una foto de una chica linda que tuve una buena... Ella dijo ese, sintió un lado lobo. Lo que no entiendo, esta semana con Bianca, ¿hubo reencuentro? No, no nos vimos con Bianca, ¿no? Ah, no hubo encuentro. Sí, hablamos, sí, hablamos, pero no nos vimos. No, la semana pasada. A ver, Fernanda... Fede, pusiste un tuit con el video de Bianchi diciendo, podíamos haber sido esto, pero vos estás jugando. Bianca ayer fuera de aire dijo que ella siente que lo pusiste para ella. Bueno, no creo que diga eso. Esto es raro porque cuando vos me decís que lo puede decir fuera del aire es poco comprobable. Pero lo que quiero decir es que... Preguntárselo ya, vos. Seis testigos tenés acá, Fede. Salgo de testigo, ¿eh? Salgo de testigo. Escribile, Fer, decíle que mande un audio. No, salgo de testigo. ¿Por quién lo pusiste? No, está bien. No, vi ese video de la mañana y me morí de amor. Excelente. Me parece algo increíble la relación de Bianchi. Aunque siendo de River, lo amo porque fue un técnico tremendo y aparte una relación hermosa de amor. Cuando vi eso dije, uy, esto podríamos ser vos y yo, pero fue un genérico. Realmente no fue para nadie. De hecho, es un tema de Rhea Srimundt que se llama This could be us, but you're playing. Lo hice como... Lo dije como en inglés. Qué buen francés. Qué buen francés tenés. Ah, es una frase de una canción. No, pero tiene un corazón. Ese es un mensaje para alguien. Eso es un mensaje para alguien. Yo lo vi genérico también, ¿eh? Yo lo vi genérico. Realmente no fue para nadie. Yo lo vi genérico. No, si tiene un corazón es para alguien. Yo lo leí genérico también. Pero es como... Es un genérico. Es como estos podríamos ser vos y yo, pero estás jugando, como diciendo, mirá lo que es esta pareja, ¿entendés? Es como... Chicos, perdón, perdón. Hasta tal vez para... No hay ningún genérico que nadie lo ponga no pensando en nadie. Claro. Todos los genéricos te hacés el genérico, pero nadie lo está pensando. Te juro que no, no, no. Te juro que esta vez... Y encima el video es igual de Mel. No fue dedicado a nadie. Yo soy muy... O era muy... Era muy de tal vez mandar, ¿viste? Alguna cosita. Y yo recambié eso, recambié. No, y encima vemos el video, lo estamos viendo comparado al de Bianchi. Vos tenés un poquito más de pelo que Bianchi, pero están iguales los dos. Vos manejando, ella, Mel, al lado tuyo, los dos cantando. Pero eso con Mel, no con Bianca. Con Mel, sí, sí, sí. Por eso. Pero digo, obviamente el video este fue grabado antes que... Pero tampoco le voy a decir eso a Mel. A Mel la conocí un fin de semana. Sí, sí, aparte se hizo antes de que se haga el de Bianchi, el de ustedes. Fuiste un... Pionero, sí. Pionero, sí. Pionero. Todos con gafas. Bueno, pará, el pionero es el carpool karaoke que lo hacen en Inglaterra y están las figuras más grandes de la música cantando y haciendo como lip sync, ¿no? Mr. Ball, Mr. Ball. O sea, que estás hablando tanto en inglés. Yo te hago una pregunta sinceramente. Si vos... No, en serio. Podés levantarte como tu vieja e irte, si querés, en serio. Si vos le escribís... Si vos le escribís mensajes a varias chicas a la vez, diciéndole cosas lindas o medio de amor, de levante, lo que sea, ¿no pensás la posibilidad de que alguna de ellas puede salir lastimada? Eh... A Maradona, chico. Pasa palabra. Pasa palabra, pasa palabra. No, en serio la pregunta, porque no somos... No, es una buena pregunta, pero... Pero no se lo responde. No, pero lo que creo es que estamos en una... en un momento re de igualdad, de género. Entonces, al hacer eso, siento que ella también puede estar escribiéndose con otros muchachos, con otras personas y tener otros vínculos. Hoy consigo las parejas, las uniones, entiendo que pueden haber otro tipo de relaciones. Aparte, Fede. Estoy mucho más abierto a entender que si mando un mensaje a ella o le mando un mensaje a otro, aclarando las cosas y siempre sintiendo que estoy soltero y aclarándolo, todo puede convivir. Vamos a ser sinceros, Fede. Sí, es cierto. Cuando uno está soltero, pegás tiros por todos lados. Vamos a decir ahora, no se hace eso, está mal. No sé si es por todos lados. Sí, sí, sí. No sé si por todos lados. Por lo menos en Uruguay y en Argentina. Perdón, y las chicas por ahí reciben mensajes de tres chicos al mismo tiempo también. Yo no tengo amigas. Yo tengo algunas amigas solteras que también tienen tres, cuatro que les están escribiendo. ¿Por eso? ¿Cinco, seis? Sí, después, bueno, igual tratemos de como... Porque tratemos de dramatizar un poco esto porque realmente, ¿vos crees realmente que yo le mando mensaje a Bianca y ella no le recibe ningún mensaje de ningún chico? Es una chica hermosa y claramente, al estar soltera, seguro estará también recibiendo mensajes de otras personas. Sí, pero vos eras el novio. Sí, pero vos eras el novio. Es diferente cuando te escribo cualquiera, cuando te escribo un ex que ella claramente sigue enganchada. ¿Vos decís que es enganchada? Sí, pero para Fede no está enganchada. Sí, para mí sí. Fede dice que no. No, no digan eso. No creo que esté lo enganchada como para que sufra. Yo creo que realmente no está sufriendo. Creo que está muy bien y me gusta verla bien y me gusta que esté bien. Me gustaría verla en otro contexto y que le pregunten cosas de su laburo, pero es difícil porque en este momento tal vez rinde esto y es así. Y entonces va y se sienta en un programa que yo no lo haría, pero está bien. Lo hace y cuenta cosas que no me gustan. Realmente no me gustan, pero está bien. Es una mujer que yo amo y que la voy a querer toda la vida, ¿entendés? ¿A más todavía? Sí, como decir... Sí, claro. Pero, ¿cómo no? Sí, obvio. Uno cuando está con una persona y termina bien nos sigue sintiendo cosas hermosas. ¿Cómo no? Sí. Fede, lo que te voy a pedir por favor miranos a la cámara. ¿Quién está de camarógrafo, Martín? ¿Quién está? ¿Quién está de camarógrafo? El mago, el número uno. El maguito. El maguito. Chupa, chupa, chupa los ojos. Qué feo suena, chupa, chupa. Sí, mago, buen plano. Hacé tu magia y chupá, mago. Ahí está, ahí está. Maz, maf. Qué buen primer plano. Me encanta. No, te tapé los ojos porque queremos ver la mirada. Bien. Señor Federico Vald, pero dejámoslo en primerísimo o en primer plano. Ah, ¿te le vas a declarar? No, no. Dígame la verdad, señor Vald. No me lo banco el primerísimo o en primer plano. Sí, te lo revanco. Está divino, se te ve barba. No revanca. Tengo una carita. Señor Vald, dígame la verdad. La refachero. Usted cobró por no solo el acto de presencia, sino cobró también por esta pantomima con esta chica. Diga la verdad, por favor. Por empezar, no fue una pantomima. No cobré ni un solo centavo y nunca lo haría en mi vida para darle prensa a alguien porque soy un fiel creyente de que el amor no tiene que pagarse plata. Para conocer a alguien, poder vivir una buena experiencia y tener que pagar. ¡Te creo vos! No se paga. No hay más preguntas, señor Vald. No hay más preguntas. ¡Bravo, Fede! No hay más preguntas. Gracias, Fede. Gracias. Es muy divertido el móvil y aparte aclaraste todo. Sí. Con buena onda, divirtiéndonos. No, y además le pudimos decir todo. Sí, aparte, gracias. Gracias, Fede. Te creemos. Chao, Martín. Gracias. Es muy lindo tu escenografía. Gracias a tu programa, Martín. Te felicito. Chao, chicos. Muchas gracias. Buen fin. Te los quiero mucho. Marín y Fede, Dios mío. Un aplauso. Chao, chicos. Gracias. Buen fin de semana. Perdón, ¿ahora es el momento en que Fernanda dice la cifra o es el próximo bloque? Ah, tenía la cifra. Quiero saber quién era el otro chico que salió con ella de acá. Eso quería saber. Ah, tenemos enigmático. Perdón. ¿Puede, Fede? Que no lo sabe. Está la foto. Fernanda averiguó que ella ya había tenido un intento de pagar un noviazgo con un gran famoso argentino. Sí. Barón. Barón. Barón a hacer lo mismo que Fede Bal, una presencia, y como que se la presentaron y sacaron fotos y después en los programas, digamos, afines a... ¿En Uruguay? Sí. ¿Y le pagaron a él? Se armó el chisme. A él le pagan por ir a la presencia. Y ella como se adhiere. Y después, pega onda, bueno. Claro. Se adhiere. ¿Quién, quién, quién? Vamos a decir quién es. Sí, estuvo en él. Estuvo en el bailando. Estuvo en el bailando. ¿Quién, quién? Cristian Sancho. Ah, Cristian Sancho le inventaba un romance, mirá. Bueno, todo eso hace que vos creas que la presencia de Fede Bal ahí. Todos estos videos estén pagos para mí. Tiene que entender, Fede, que se arma todo esto por un montón de antecedentes y por información que tiene ella. Ella habló, fue la joda. Sí, y además... Era la única que labura de todos nosotros. No, y además, de verdad, a los chicos ninguno quiere decir su nombre ni querían hablar porque todos trabajan, son pocos, se conocen entre todos, trabajan todos juntos. Pero me escribieron espontáneamente para decirme es todo Zanatach. Pero perdón, Fer, de verdad, digamos, tenemos el antecedente de Cristian Sancho que va, le pagan por la presencia y va Meli y se le agarra del brazo y les hacen una foto y hacen romance. Y después hay un programa que se llama... Pero no creo que haya cobrado un plus. Por ahí Cristian Sancho estaba como cuando vos te dicen che, puedo hacer una foto con vos y después la usan. A Fede no le pudo haber pasado a lo mismo. No, pero perdón, lo de Fede es muy obvio también. Digo, había cámaras en cada momento. Él después la sube a sus redes, la muestra de otra forma. Cambió el pasaje. Me parece que también es un poco obvio. Y también en Fede Ball, que es una persona que arrancó el bailando diciendo que quiere bajar el perfil, entra Bianca y se pone un poco incómodo, no quiere exponer su relación, se va a Bianca y presenta una chica nueva que la conoció en dos días y la muestra así en las redes. Es raro. Y se entiende porque Bianca está enojada también. Obvio. También, claramente. Ya seguimos, ya seguimos. Bueno, y el estudio este es bárbaro. Vos tirás una semilla y te crece un Agustín Rellero. Porque... ¡Ah, bienvenido! Muchas gracias. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Sobrevivió al jurado, Agustín. Un aplauso grande. Al bar, al bar, al bar. Al bar, al bar. A todos. Bueno, ¿qué fuerte te le plantaste a Al bar? Sí, sí, más allá de un planteo fue eso que pasó que era una incomodidad y yo en ese momento sentí que me estaban tirando abajo que fue básicamente lo que dije. No sé si fue un planteamiento. O sea, fue lo que sentí. Fui sincero y fui real con lo que les pasaba. Lo que pasa es que los antecedentes también le juegan en contra, porque ya los dijo ¡Ay, yo a mí no me gusta ensayar! Yo ensayo dos horas y listo. Eso le juego en contra. Es como que vos digas vayas a la pista que ha pasado varias veces y digas ¡Ay, la verdad que todo el fin de semana estuve en Uruguay! Estuve acá, estuve allá, estoy recansado. ¿Qué va a decir el jurado? Falta ensayo. Se nota que no estuvieron. Vos te mandabas. Digo, eso pasó. Exactamente. Sí, sí, fue como toda una bola encima del equipo como que ya le venía viniendo mal. O sea, nosotros tuvimos pocas veces que nos fue bien. Creo que una o dos y una fue el caño y después una más. Y nada, lo que pasó fue eso. Básicamente, más allá de plantearme, fui real con lo que me pasó en ese momento. Yo siempre digo, estando ahí te pesa todo el doble. Es una locura. A ver, vemos lo que pasaba y nos seguimos debatiendo a ver si la gente no lo vio sabe de qué estamos hablando. Mirá. A ver. Bueno, ahí reíamos. O sea, los dos no enojados, sino como diciendo qué quieren de nosotros. No, no, en realidad no es que no, qué quieren, no. O sea, yo opino que el VAR en parte tiene razón y yo de una de las cosas que me hice cargo fue que sí, el ritmo, este ritmo a mí me había costado mucho. Tengamos en cuenta que encima el ritmo lo hacemos en una semana por ahí y uno tiene que aprender el ritmo, aprender por ahí la técnica en el caso que no sepas la técnica que este es levantar la rodilla constantemente y por ahí no se habló bien. A mí me pasó que fue lo que se desató después de la risa que yo había estado comiendo, nosotros estábamos cuarto, después nos pasaron a segundos, yo dejé la medialuna así. La medialuna de jamón y queso. La medialuna de jamón y queso que se desató a risa, entonces ya me sentía pesado, además de que el ritmo obviamente era un toque difícil y bueno, se desató todo esto. ¿Viste cuarto no bailo hoy aparte? Yo dije cuarto no bailo, ya está, dije yo, no bailo. Si entran dos o tres como mucho. Después pasó que Fedeval le estiró. Regan las medialunas. Claro, obviamente con coca, todo, después Fedeval le estiró y dijeron chicos, van segundo y obviamente salimos a bailar y bueno, estábamos ya, no estábamos en sintonía, nosotros siempre 10 minutos antes, 20 minutos antes nos ponemos con sintonía. Estaban pesados, como diría Flavio, ¿no? Pero siento que también lo que te puede doler a vos es que vos estás bailando con alguien que no baila claramente Charlotte, que no le pone muchas ganas tampoco y en vez de valorar eso, tanto el jurado como el VAR, también te pega a vos. Digo, porque en tu trabajo es muy difícil estar al lado de Charlotte, en cada coreografía ella no va siempre a los ensayos, no baila bien, digo, es difícil. ¿Cómo no va a los ensayos? No, no, Charlotte hubo un momento en donde yo sé que su versión de 2016 era que no iba. Acá ella cuando no iba avisaba pero siempre eran pocos los que no iba y siempre nos recuperábamos los domingos, de hecho muchas veces ensayábamos los domingos porque si por ahí no iba, en el momento del homenaje de Spice Girls iban todas las chicas y ella no fue, ella fue a dos ensayos. Ah, en Spice Girls sí, en Spice Girls no fue nunca. Y después a todo el grupo, tanto las invitadas como los bailarines. Eso sí, eso sí. Nosotros la buscamos, fue el tema de la separación de los padres, obviamente la buscábamos a ella, íbamos a los ensayos y no aparecía. Sí, sí, eso es verdad, en Spice Girls es verdad, de hecho a mí me citaban con los bailarines y a las famosas con las famosas, o sea era todo por separado y después dos ensayos nos juntamos. Eso fue en Spice Girls, pero ella sí, sí, sí. ¿Y a ella le está pegando anímicamente el tema de los padres? Mirá, ella en los ensayos mucho no habla del tema, no habla directamente porque ella sabe separar, pero después con lo que pasó en la gala, dijo que no era feliz, fue como, ¿qué pasó? Claro, como que estaría pegando un poco de Sandra. Claro, parece que sí, en realidad nadie había entendido nada, yo jamás pensé que iba a decir eso y yo, para mí el tema de los padres, por ahí todo. Sí, está afectada, se la nota. Exactamente. La verdad que fue un año difícil para ser un compañero de Charlotte que no baila, le cuesta ensayar y encima toda la parte de su vida personal fue un año re duro. Es complicado. Agustín, quédate, porque vamos a estar aquí en la pausita, pero quédate porque tenemos un adelanto exclusivo, escuchen bien, de lo que van a ver hoy Flavio Mendoza diciéndole a Martín Maclini, sin Cintia Fernández no sos nadie. Opa. Y lo peor es que nuestra cámara, esto es lo peor, enganchó la cara de Cintia Fernández haciendo como ¡Qué! Me gustó contenta de que Flavio lo empiece a dar. Y en nuestra nota dice ¡Ay, lo amo a Flavio! ¡Qué divino! Dice nuestra nota, como diciendo Empezó el operativo Venganza, digamos, ¿no? Empezó el operativo Venganza. Lo vas a ver ahora en el próximo bloque, así que no te muevas, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te lo viste, no? Es un quehace señora constante. Y con Fernando Iglesias también lo mismo. Ah, la cosa impresionante. ¿Viste lo que hice? Yo me gané el cielo ya. El controlín de la mañana trabajando para este programa. De nuevo. Hasta que digas de mierda. Igual, perá, sos reincidente porque te habías ido, te salvaste y volviste. Sí, lo otro pesado veces con la misma fiesta. ¿Hace cuánto está el dólar? Realmente no voy a volver. Pero, ¿hace cuánto? Hoy es viernes. ¿Hace cuánto nos conocemos? ¿Hace cuánto nos conocemos? Hace 16 años, 15, 16 años. Uy, Dios, qué calvario, ¿no? Te puedo decir una cosa y no lo tomes como un piropo, no quiero que Campi venga y me diga qué le decís cosas a mi mujer. Si vos me enchufaste a Campi. Por eso, Dios. Me enreusaste a él. Pero te quiero decir una cosa. ¿Qué? Nunca te vi tan linda con el pelo, la piel. ¿En serio? Sí. Ay, qué emoción que me digas algo. No, de verdad. Esperá, espera. Bueno, pero tampoco es motu mío. Me estoy tomando quelat, que son unas pastillas para la piel, para el pelo. Son como minerales quelatados, uno cada mañana. Es eso lo que tengo. Ah, que es como un comprimido. No es que me rejuvene, sí. Son las pastillas que toma la mañana. Es un comprimido cada mañana, minerales quelatados, te agarra los minerales de la comida y te los pone directamente en la pastilla. ¿Quelat con Q? Con Q, quelat. ¿Lo puedo tomar yo también? Vos, Moritz. ¿Y voy a rejuvenecer también? No, pero no tanto como yo. No tanto como yo. Sí, está buenísimo. Un comprimido de la mañana. Nos contó el secreto, genial. Ay, les estoy contando todos mis secretos, chicos. Así cualquiera. Bueno, atención. Adelanto exclusivo. Lo vas a ver hoy a la noche. Flavio Mendoza, indignado con Baclini. Acuérdense que Cintia Fernández trabajó en el primer extravaganza. Era también como su padrino. Sí. Y evidentemente la separación ¿para qué lado crió la balanza Flavio Mendoza? Para el lado de Cintia. Porque es la que más está sufriendo, aparte. Sí, pero podría haber sido un poquito más neutro y lejos de eso lo aniquiló a Martín Baclini como diciéndole ¿Quién sos? ¿Qué venís acá a hacerte el calleo? Cintia no existís y avalamos esa teoría. Cintia no existe. No, él es un empresario en otros ámbitos. Acá, por eso, acá, en este ámbito no existe. En el bailando, claro. Esto es Adelanto exclusivo, ¿eh? Mirá, lo vas a ver de la noche. Yo te daría un consejo, es que no cancheries. Error mío de... absolutamente. No tenés que cancherear. Acá te noté como canchero, ¿viste? El chico banana y si no la tuvieras a Cintia al lado, no existís. Si no la tuvieras a Cintia al lado, no existís. Me duele verla a Cintia más. La quiero mucho a Cintia y mezclé lo personal con lo profesional. Lo de lo de Flavio que te diga no existís, no te... No, no, no. No tomás con... Yo estoy pensando en Cintia y en mi coach y en el sueño, o sea, no. Primero que sé que la figura de Cintia yo la estoy acompañando y cuando termino me voy a mi casa. Estás bailando al lado de una Fórmula 1. Ahora ponete que la figura acá es ella, vos venís a acompañar y la canchereada afuera. Cuando dijo estás bailando con una Fórmula 1 no existís directamente sin Cintia Fernández. Lo amo, lo amo. En este momento lo amo. Lo amo. Lo de la canchereada en sí es porque me piden alguien que baila al estilo Fede Ball que sabe como... Te hago una consulta para aprender. Cancherear bailando decís... No entro en eso, no sé cómo explicarte, no lo siento hacer, o sea, es como que yo escucho a alguien que me dice eso y viste que le pregunté. Bueno, pero para aprender ¿qué tengo que hacer? No con mi padrino, nada. Yo con mi padrino no sé joder, tú. No, 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 no. Está acá también porque está con Cintia, pero... Un poquito duro pudo haber sido. Como que está en una situación tan difícil con él que lo de Flavio fue aliviador para vos. Que le digas... No, no, no. ¿Cómo dijo? ¿Eh? ¿Cómo dijo? Creo que tenés que cuidar la masa, Cintia, para bailar. Era como esa cosa de protector, por lo menos, ¿viste? Porque ella, por ahí, cuando empieza a bailar, se concentra en lo que es bailarina, artista. Diciendo que a veces los varones nos bancamos más cosas. Tengo que... Tenemos que callar más, ser como más caballeros. Cancherearla menos. Bueno, entonces sonrío menos, quizás. Lo hablaré con el grupo, con el equipo, pero... Sinceramente no me detengo en la palabra en sí. Y vos la venís jugando de taquito, entonces ahora me parece que te tenés que poner las pilas para bailar, para que estés parejo con ella. Callarte un poquito más, proteger un poquito más, no sé, me da un poco eso. Pero bueno, no importa, nada. Yo lo amo, yo lo amo. Si no la tuvieras a Cintia al lado, no existís. Bueno, lo de Flavio Mendoza no me llama la atención a mí, pero lo que me llama la atención es la reacción de Cintia. Lo amo, lo amo, porque le dijo que no existía. Era un gol de la selección, ¿no? Era un gol de la selección que estabas festejando. Digo, como le vamos a Lio Messi. Sí, sí, sí. Es impresionante la reacción. es como diciendo, lo amo, que al fin alguien se puso la camiseta por mí, lo acomodó. A Cintia le está faltando alguien que la defienda de verdad, chicos. Un abogado. No sé si un abogado, y la verdad es que ni siquiera le prestó un abogado. La amiga de él le manda un abogado, como un hombre, ¿no? ¿No se lo habrá pedido Cintia? Un padre, un... ¿No se lo habrá pedido Cintia a Flavio que la defienda? ¿Vos escuchaste algo de eso? No, pero... Yo la veo muy sorprendida, me parece que la sorprendió gratamente, que no creyó que nadie se le iba a jugar tanto por ella. No sé, a mí eso de que alguien la tenga que defender no me... No estoy de acuerdo. ¿Por qué? No, porque ella se puede defender. ¿Por qué no puede ser la conductora? No entiendo. No, no la digo. No, no, no te puedo contrar. Yo le digo que no estoy de acuerdo. ¿Puedo? No, pero... No, no sé si digo que la tenga que defender, pero está bueno que alguien como que... Viste, está muy débil. A mí me parece que todos la defienden. A veces necesitás un abrazo de oro. No, pero ella no se defiende sola. Ella no se defiende. Sí, ella se defiende. No, no, no. ¿Qué querés decir? Si se defiende, se tiene que ir de ahí y terminar con la relación. Que se vaya a él. Bueno, exactamente. Pero si no, digo... Ella siento que cada vez que él la expone, ella no se sabe defender y siempre tira para el lado de él y ella termina quedando mal por defenderlo a él, por cuidarlo a él, por dejarlo bien parado a él. Bueno, pero eso habla bien de ella. Ella nunca se defendió. Pero eso habla bien de ella. O sea, está bien lo que ella hace. Ella es una buena persona y hace eso, pero... Por eso que está claro. Perdón, pero le da alegría cuando alguien va y le dicen la cara de todo lo que ella no le pudo decir. Igual, chicos... Se notó que está feliz de la vida. Yo entiendo que cuando vos tenés un escenario amoroso, en este caso Cintia la está pasando mal, pero vayan un poco atrás. Cintia es una persona muy fuerte y estos juegos mediáticos lo maneja bien. No hagamos tampoco como que... ¡Ay, pobrecita! Yo, le repito, la está pasando mal, la está pasando mal, pero tampoco creemos... Es una mina que... Si tiene que decirle algo, a la clínica, a Fabio Mendoza, a Tinelli, a nosotros, lo dice y no tiene ningún problema. Pero además las mujeres... No hagamos tampoco como que... ¡Ay, pobre! Pero le encantó que se lo diga a vos. Sí, obvio que está bueno. Pero yo creo que todos en un punto la defendemos a ella. Las mujeres del jurado... Estamos todos del lado de ella. Las mujeres del jurado siempre tomaron partido por ella. De hecho, una de las últimas galas la habían dejado medio pintado a él. A los hombres también, sí. ¿Se acuerdan? Sí, pero las mujeres, Florecia Peña, Pampita, es como que siempre la levantan a él. Esa escena, él diciendo, empecé una terapia de celos, ¿no? Una terapia de celos. Quiso hacer un stand-up y no le salió. Y ya estaban separados. No, quiso hacer stand-up para hacer una cosa graciosa. Ya estaban separados. Ya estaban separados. Pero para hacer stand-up hay que ser actor. Bueno, sí, para bailar hay que ser bailarín. Bueno, no sé, pero claro, encima era un stand-up, hacían un stand-up ridiculizándose a vos mismo, ¿no a ella? ¿Sabés lo que pasa? Que todos le hicieron creer que era gracioso, que es bárbaro, vos esto, vos lo otro, y se la creyó el pibe. ¿No lo es? ¿Qué opinas, Regiro? No. No, lo que pasa es que también está mucho en juego el bailando en sí, o sea, no es tan fácil por ahí para Cinti o para Martín irse ya porque está en juego el bailando. Yo creo que ellos también están un poco por esto, por el bailando en sí. Pero Martín, no tendría que dar un paso con todo de decir la verdad, me voy, chico, no es para mí, la estoy haciendo mal, no tendría que decir eso. Pero Martín también quiere estar en el programa, o sea, eso se nota. De hecho, yo hablo mucho con él y a él le encanta estar en el programa. Ah, le encanta porque acá dijo y en el texto Ale que lo estaba sufriendo esto de que la exposición No, no sé, yo hace varios días me lo encontré en la sentencia y a él le gusta. A él le gusta. Y no me parece mal, ¿Por qué te reís, Lizardo? Y porque para mí siempre estuvo claro que le gustó más Joe Match que la relación que tenía con Cintia. No. No, para mí sí, para mí a él le gusta mucho estar ahí, lo disfruta mucho y para mí le gana esas ganas de querer estar ahí todo lo demás. Él para mí su meta era esta, ser famoso, ser conocido, estar en el bailando y lo está disfrutando. ¿Y por qué no lo hizo con las demás famosas que salió antes? Y porque con Cintia tuvo la chance. Ninguna dio lugar. ¿Vos sentís lo mismo Cintia? No, yo siento que, a ver, yo no sé si la usó a Cintia. Yo no creo que la haya usado y la haya estado con Cintia. Yo tampoco digo lo mismo. Aprovechó la situación. Claro. Capaz que le vino el pelo o capaz que a Cintia le dijeron vení con tu novio al bailando y les copó. No, eso fue así, ¿eh? Y a los dos primero le copó porque capaz Cintia dijo, no es que Cintia dijo no, no quiero, no quiero y se lo mandaron igual. Pero empezamos acá con el tema ese. Cuando vino y vieron los dos invitados porque Gaby empezó a hablar del ajo. Gaby había ido a un cumpleaños, que entaban al bailando también porque los vieron acá. Es que ambos aprovecharon. Cintia tuvo muchos bailando y la verdad es que no sé si este año hubiese estado convocada por ser ella sola. Ese es el tema. No hubiese estado convocada. Ella no hubiese estado convocada si no estaba con él. Entonces ella también se subió. Claro, se potenciaban. Fue un acuerdo. Fue un acuerdo. Y además digo, fue una novela de un año ya porque arrancaron muy enamorados de golpe. Ya empezó lo del beboteo de Luciana Salazar. Después los abogados, los juicios que estaban separados pero no estaban, pero se peleaban. Es el clásico caso del bailando que se los lleva a puestos. Claro, pero al principio... Que parece que lo van a poder manejar y... Al principio el otro, cada uno de ellos le servía al otro, ¿no? Este objetivo de estar en el bailando. Pero hoy, después de todo lo que Cintia hizo de bancar cosas de él, él por caballerosidad tendría que pensar. No, pero él acá dijo que quiso renunciar, que lo habló con el equipo y que todos le dijeron si vos te vas nos tenemos que ir todos. Con lo cual no nos abandones. Cuando el chato va y le dice, le dice, quiero renunciar, el chato y el pedi te convence porque lo quiere, lo necesita y está bien. Pero dice que Cintia le dijo no, no te vayas. Pero también Cintia me parece que sigue muy enganchada con él. También se mezclan un montón de cosas, ¿no? Sí, el agua y el agua. No, hay que ver qué pasa cuando termina él bailando. Nada, no se va a bailar. No, pero ella va a sufrir peor porque ahí lo va a dejar de ver, se supone. Mejor, mejor. Para mí va a estar liberada. Va a estar liberada. Pasa, yo creo que es difícil también separarte de tu pareja y estar trabajando todos los días con ella. Es una piedra de zafato. Es difícil, es difícil. No es fácil. Apareció Matías de Federico que puso en su Instagram como... A ver, ¿qué puso? Sí, vieron que el otro día yo lo nombré que dije que sea... Que lees de Cintia, ¿no? Dijo, la gente que habla de que yo no me hago cargo de mis hijas, ¿por qué no? ¿A vos te hablaba? Sí, me hablaba a mí. Le mando un besito, le escribí un mensaje y nunca me lo contestó. Claro, como que la gente que hablaba de esto sin saber, como que él se hace cargo de sus hijas. Y en otro de los comments un chico le comenta y le dice... Ah, los comments. Ay, más feo. Ya viene el chico. Sí, redondeo, redondeo. Estupido, es nervioso. Le dice algo así como que qué relación tóxica porque parece que lo sigue a Baclini. Y él le dice, no, qué mejor que tener buena relación y nada que ver con tóxico. Como bien plantado. Uy, te están echando, te están echando. Listo. Dicen los comments que se terminó el programa. Los comments, chao. Cérrame todo. Chicos, es viernes. Sean felices, Lizardo, gracias. Gracias, gracias. Agustín. Muchas gracias a ustedes. Cuando quieran, muchas gracias. Señores, es viernes. Nos vamos de joda. Quédense con Trenue. Nos encontramos el lunes. A disfrutar la vida el fin de semana. ¡Ambolo, viernes! ¡Ambolo, viernes! ¡Ambolo, viernes! ¡Ambolo, viernes!